El problema de las escuelas es cada vez más constante. Padres de familia de diferentes instituciones señalan que Protección Civil del IEPO no se ha querido hacer responsable de los dictámenes en las instituciones, lo que genera peligro para los niños que acuden a estas. Vamos a la nota. Alumnos de la Escuela Beatriz Ávila García acuden entre el peligro y la incertidumbre de que su escuela en mal estado puede ocasionar alguna lesión a los estudiantes en caso de otro sismo. Desafortunadamente Protección Civil del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y IEPO se ha visto incompetente y a pesar de que ha constatado los datos, no quiere emitir los dictámenes por escrito, aportando más a la incertidumbre y peligro en que acuden los niños a la escuela. Por ello, padres de familia decidieron bloquear la calzada Porfirio Díaz para exigir atención por parte de las autoridades. La falta de atención y la falta de respeto a los padres de familia por parte de las instituciones encargadas de revisar nuestra institución. Ya que desde el día del temblor reportamos daños en nuestra escuela que nos le han dado la atención debida. Nos han traído envueltas, nos han dicho que nosotros tenemos que hacer las reparaciones, pero tampoco nos dan un dictamen definitivo de cómo se encuentran estas instalaciones. Sentimos riesgos, sentimos miedo por nuestros hijos. No han venido desde entonces porque el secretario general de Educación Pública explícitamente dijo que toda escuela que presentara algún reporte de daños no puede regresar a sus escuelas hasta que haya un dictamen de habitabilidad. Nosotros no lo hemos recibido. Al día de hoy, los papás, ya que hemos perdido por 20 días de clases, algunos han tomado la decisión de traer a sus hijos bajo el propio riesgo que conlleva a la escuela, pero no podemos vivir en esa incertidumbre. Esta no es la única escuela que se ha quejado de esta situación. Cada vez más son las que acusan de omisión al IEPO, debido a que no quiere otorgar los dictámenes por escrito, dejando desprotegidos a las escuelas y sus alumnos. Con esto, la institución se lava las manos ante lo que pueda suceder con estas escuelas que en ocasiones tienen hasta más de 70 años de haber sido construidas. Porque los que han venido dicen, bueno, es que se va a caer algún día, pero pues se tienen que acostumbrar a los riesgos, que no hay recursos, que nosotros los papás tenemos que pagar las reparaciones y mantenimiento. Y el gobernador, por otro lado, sale diciendo que no, que no tenemos que pedirle ningún repeso a los papás para reparación y mantenimiento, que aquí estamos jugando. La única respuesta que se continúa es de que no hay quien firme los dictámenes, que nadie se quiere ser responsable. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a terminar el ciclo escolar sin clases? Hoy no es por culpa de los maestros, hoy es culpa de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de nuestros hijos, por la seguridad, por la educación de nuestros niños, que no le han dado la atención debida. Somos una escuela que estamos en la ciudad, dijera usted que estamos en una comunidad alejada, estamos en la ciudad donde pasan todos los políticos y no nos han atendido. Si no nos vemos forzados a tomar estas decisiones, hace medio que se acercan los funcionarios que ya los hemos visto y que nos han dado las mismas respuestas. Vale la pena señalar que algunas de las paredes presentan desplazamiento de dos centímetros aproximadamente. Los pisos se corrugaron y presentan bultos, además de los asentamientos en otros muros. Por si fuera poco, la barda perimetral que está atrás se encuentra toda cuarteada y reclinada. A pesar de esto y ante la falta de apoyo de las autoridades, los padres de familia decidieron mandar a sus hijos estudiar en estas condiciones. Se supone que los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho. Ahorita se le están violando. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.